Desarrollar un semillero de atletas en todas las disciplinas que posteriormente van también a lograr y a destacar en Juegos Nacionales. Ese es uno de los objetivos del programa de Juegos Estudiantiles que desarrolla el Ministerio de Educación Pública. Que los atletas destaquen en sus disciplinas a nivel estudiantil y luego su talento sea aprovechado por los cantones en Juegos Nacionales es uno de los pilares de este programa. El ICOVER es un acompañante del programa de Juegos Deportivos Estudiantiles. MEP y ICOVER son obligados compañeros de este proceso. Entre ambos sacamos adelante año a año este proceso. Los estudiantes que logran destacar muy bien en las disciplinas deportivas de Juegos Deportivos Estudiantiles posiblemente los va a saber después destacando hasta que termine su mayoría, hasta llegar a su mayoría de edad en Juegos Nacionales. Para este 2023, las etapas nacionales regresaron. Un punto alto para esta edición, según las autoridades educativas. Es un éxito el retorno, es un éxito volver otra vez a las etapas nacionales. Eso nos ha llevado a números de 350 mil estudiantes participando a nivel del año 2023, de este proceso. Años anteriores estuvimos en 170 mil, este retorno a las etapas nacionales fortalece mucho. Entonces ha sido un éxito, es un programa que el Ministerio de Educación trabaja mucho, que tiene una participación muy alta y esperamos que siga creciendo. Pérez Celedón destaca por su alta participación en las fases de Juegos Estudiantiles. Juegos Estudiantiles.